El Tiempo Siempre catalogado Pa' la gente poderosa Pa' el gobierno peligroso No es nada fácil Métesele a su terreno En muy pocas palabras Sigue haciendo el bueno Se van a quedar con las ganas Pásale a pasarlo, sal El cuento aquí no se acaba Todavía le queda agua al borde No seguían por apariencia Y mitotes en la prensa Es el sensei de grandes japones mexicanos Y jefe de varios que se miran trajeados Pasajes bonitos conservo De los que fueron a mí Hoy solo quedan recuerdos Me aguanto y sigo pa' delante A veces en un instante Se cambian todos los planes Para eso solo se esquiva con la manga Y costales de verde seguido le mandan Así suena Mi estilo lo lleva dostero Prefiero la limona Que ha sido buen compañero Y no dijeron el ambustero Del que pierde la palabra Que tenga muy alto el ego En orden la humildad Le está con el respeto Son ingleses para poder mirar al viejo El jefe y primer responsable Lo que pasa en el estado Todos quieren achacarle La otra cara no la menciona Que ayuda mucho a la gente Con hechos y no entre dientes Un argumento real es que no los inventan Y dicen que lo buscan pero no lo tientan Voy a descansar a mi rancho Quiero música que edito Quiero que se oiga clarito Siempre hay momentos para todo Y todo lo que he vivido Es algo que decidimos Y no esfuerzo no esperes que haya recompensa Y para ser billetes tan solo se piensan